Está en blanco, lo dejo así. Alex, estoy decidida. ¿Pero qué pasó? ¿En qué estás decidida? Esta noche le cuento todo mi pasado a Armando. Mira esto. ¿Cómo? ¡Don Armando! ¿Qué quiere Berta? Esta noche... Berta nos vio. Wilson, ¿la chave de la moto? Se me escapó. Wilson, ¿el casco? Casco, señor. ¿Qué hace usted del apartamento de ese tipo, vieja? Wilson, ¿el chaleco? Prepárate para el capítulo especial de la confesión de Berta. Sí, doctor, te lo voy a contar. Wilson, ¿estamos listos? Betty la Fea, esta noche a las 8 por Telemundo. No me venga con Beto, Betty. ¿Las nenas nos esperan? La rumba me llama, tin, tin, tin. El diablo es puerco. Mire, mis amigos, cuarto sorteo ha entrado tantas y miles y miles y miles de llamadas que el sistema está dando loading. Ok, mira lo que vamos a hacer. Lo estamos grabando ahí arriba, para que sepan, lo están grabando. Y la persona que salga ahora, si no da tiempo ahora, hasta las 5, si no sale la persona ahora, la persona que salga la voy a decir mañana. Así que los que se inscribieron están participando. El sistema está dando loading y loading y loading. La primera persona que salga ahí, mañana, primera, a las 7 de la noche, perdóname, el miércoles. El miércoles, pues digo quién se lo ganó. ¿Ok? Así que todos los que se inscribieron en este último sorteo están jugando, están dando loading ahí. Y en lo que da loading, por si acaso, nosotros vamos por 400 dólares por el 641-21-78. Vamos a ver, todo Puerto Rico jugando. Llama, llama, llama. Vía telefónica. Vamos allá. Llama, 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 llama. El tiro ganador, 641-21-78 hasta 400 dólares. Primera llamada, viene, vamos arriba. Hola. Hola, buenas noches. ¿Quién me habla? Yuli. Yuli, ¿de qué pueblo usted? Carolina. Yuli, ¿cuántos años tú tienes? 12. 12, muy bien. Mira, y tú era la que estaba llamando, ¿eh? Es tu mamá. Mi mamita también. Tu mamita ahí al ladito tuyo, ¿verdad? Sí. Muy bien, como tu mamita ahí al ladito tuyo, puede jugar. ¿Está bien, mi amor? ¿Sí? Ok. Mi amor, de 12 años. Yuli, ¿verdad? Sí. Yuli, ¿quién tú quieres que lance la bola por ti? Mira, tengo todos los chicos y las chicas de aquí de Puerto Rico ganan. Desde Betty, Stephanie, Finito, Cabezudo, Tatín, Pepe, El Mago, Sudeli, está Jaycee, está Remundi, está Nae, está Fel, está todo el mundo. Está Carlos, está Miguel. ¿Quién tú quieres que lance la bola por ti? ¿Quién? ¿Quién tú quieres que lance la bola por ti? Sí. Mira el sorteo ahí, está dando loading el nombre. Stephanie. ¿Quién? Stephanie. Stephanie, vamos, Stephanie, viene. Mi amor, ¿tú quieres que Stephanie lance de 100, de 200, de 300, de 400 dólares? Sí, Stephanie. ¿De cuántos chavos? ¿De 100, de 200, de 300, de 400? De 100. De 100. Stephanie, escúchame. Vamos. La nena de 12 años está confiando todo en ti. 100 dólares, su primero. Espérate. ¡Sí! 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 Miren, mis amigos, ponme el sorteo, ponme el sorteo. Mañana, el nombre que salga ahí ahora, estamos grabando el nombre que salga ahí, cuando termine el loading, lo voy a decir el ganador de los 500 dólares pendiente a nuestras redes. Puerto Rico gana, pendiente el miércoles. A las 7, digo, ¿quién gana el cuarto sorteo? ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Qué rayos! ¡Qué mucho regalamos hoy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!